Quiero expresar también la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista, como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo. Los vecinos de lugares como Madrid, París, Niza, Bruselas, Berlín o Londres, han experimentado el mismo dolor y la misma incertidumbre que hoy sufren los barceloneses. Y yo quiero que estas primeras palabras sean para ellos, para transmitirles el cariño, la solidaridad y la cercanía de toda España y del resto del mundo. Como testimonio del dolor de la nación española ante el criminal atentado, el Gobierno decreta luto oficial desde las cero horas del día 18 de agosto de 2017 hasta las 24 horas del día 20 de agosto, durante las cuales la bandera nacional ondeará media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada. Hoy España, y más concretamente Barcelona, recibe el cariño y la solidaridad que en otros momentos nosotros hemos compartido con otras ciudades y con otros países golpeados por la misma barbarie terrorista. Y quiero decir también que no solo estamos unidos en el duelo, estamos sobre todo unidos en la voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatarnos nuestros valores y nuestro modelo de vida. Por eso he querido venir a Barcelona en cuanto he podido para reunirme con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mostrarles mi apoyo en su colaboración intensa y eficaz con los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana a la hora de hacer frente a este salvaje atentado terrorista. Es importante también que en un día tan duro y tan triste como hoy todos los cuerpos de seguridad y nuestros servicios de inteligencia, protección civil, emergencias y en definitiva todos quienes velan por nuestra seguridad sepan que cuentan con el apoyo cerrado del Gobierno y del conjunto de los españoles. Es cierto que hoy sufrimos el dolor de un golpe terrible pero no es menos cierto que la labor abnegada de estos hombres y mujeres durante tantos años ha conseguido protegernos durante mucho tiempo y desbaratar multitud de planes criminales. Sin duda lo seguirán haciendo en el futuro. Lamentablemente los españoles conocemos muy bien el dolor absurdo e irracional que causa el terrorismo. Hemos sufrido zarpazos como este en nuestra historia más reciente pero también sabemos que a los terroristas se les vence se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención, con apoyo internacional y con la firme determinación de defender los valores de nuestra civilización la democracia, la libertad, los derechos de las personas y se les vence también con acuerdos amplios como sucede en España entre los partidos políticos. En próximas fechas convocaremos el pacto antiterrorista para reafirmar nuestra unidad y trabajar todos juntos como estamos haciendo hasta ahora en el futuro. Señoras y señores, esta terrible tragedia que hoy hemos vivido en Barcelona nos hermana en el dolor con tantos otros países del mundo. Quiero expresar también esta noche desde aquí mi agradecimiento a todos los mandatarios internacionales que me han llegado a hacer sus mensajes de apoyo y de solidaridad. No he podido hablar con ellos, era más urgente estar siguiendo los acontecimientos, pero les agradeceré personalmente sus mensajes en los próximos días. Quiero reiterar por último lo que ya le he trasladado en privado al presidente Puigdemont, que cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas y confortar a sus familias, restablecer cuanto antes la normalidad ciudadana y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad. Han de saber también que toda España se conmueve con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona. Hoy la lucha contra el terrorismo es la principal prioridad de las sociedades libres y abiertas como la nuestra. Es una amenaza global y la respuesta tiene que ser global. Todos quienes compartimos el mismo amor por la libertad, por la dignidad del ser humano y por una sociedad basada en la justicia y no en el temor o en el odio, somos aliados en esta causa. Como les decía hace un momento, es cierto que estamos unidos en el dolor, pero estamos sobre todo unidos en la voluntad de acabar con esta sin razón y con esta barbarie. No olvidemos nunca que España es un pueblo unido en algunos valores de los que nos sentimos muy orgullosos. La democracia, la libertad y los derechos humanos. Hemos dado muchas batallas contra el terrorismo a lo largo de la historia. Siempre las hemos ganado. En esta ocasión, también los españoles vamos a vencer. Muchas gracias.